Bien pues, quiero compartir con ustedes en esta noche un tema que yo le he titulado La Espera Perfecta y vamos a leer Génesis 29, 13 al 15 Génesis 29, 13 al 15, cuando ya lo encuentre diga ya lo tengo Bien ahora sígame ahí con su vista y dice así Génesis 29, 13 al 15 Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó Lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas Y Labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde Dime cuál será tu salario Y Labán tenía dos hijas, vamos a continuar leyendo El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel Y los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor Y Labán respondió Mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo Así sirvió Jacob a Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba Este es un síntoma muy característico de una pareja que tiene planes de casarse Que la pareja que se ama Obviamente cuando llegan al altar dos personas, un hombre, una mujer, un chico, una chica Es como producto de que? De su amor verdad Ahora bien El esperar Este hombre Jacob Esperó muchos años Siete años Vamos a explicarle un poquito más adelante 360 días de amor Hágale Uuuu Uuuu Jajaja Jajaja Que es esperar El esperar a la pareja perfecta Es un sinónimo de obediencia a Dios Es decir El joven La señorita La doncella Cuando decide y determina esperar en Dios Él lo hace Ella lo hace En obediencia a lo que dice la palabra del Señor Eso es esperar Esperar entonces es confiar en Dios Tener una confianza absoluta en Dios ¿Cuántos quieren esperar? Eso es confiar en Dios Y tú dices voy a esperar el tiempo perfecto Voy a esperar la hora perfecta exacta Entonces eso es confiar en Dios Si tú confías en Dios Entonces Él hará ¿Quién va a hacerlo? Él hará Es lo que dice el Salmo 34 Confía en Dios y Él hará Es decir Todo tiene su tiempo Y Dios es el que tiene nuestro tiempo en sus manos Quiere decir entonces que Dios Es el que lo va a hacer Dios va a poner las circunstancias A nuestro favor A tu favor ¿Para qué? Para que tú aprendas a esperar Esperar no es andar buscando A ver dile al que está junto de ti Ya ahí te habla Te habla el pastor Eso no es esperar Esperar es darle tiempo al tiempo Esperar es tener esperanza En conseguir lo que se desea En conseguir lo que se desea ¿Se acuerda lo que estudiamos en la tarde? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora Lo que se desea, lo que se quiere ¿Si? El esperar en Dios es creer que va a suceder Pero que puede suceder Que puede suceder alguna cosa o alguna circunstancia a nuestro favor Esperar es aguardar con paciencia Y esperar es tener fe en Dios Muchas definiciones El punto aquí es que debemos esperar ¿Qué vamos a esperar? El tiempo de Dios Tiempo de esperar ¿verdad? Vamos a leer un pasaje En Mateo capítulo 25 Más adelante explicaremos el pasaje que leímos Mateo 25, 1 al 13 ¿Ya lo encontraste? Y dice aquí Jesucristo Entonces el reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Diez doncellas Que tomaron sus lámparas Salieron A recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco de ellas eran insensatas Las insensatas tomaron sus lámparas Más no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon Todas y se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Para que nuestras lámparas Porque nuestras lámparas Dice se apagan Más las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Y más bien A los que venden Y comprad Para vosotras Mismas Pero mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron También las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Mas él Respondiendo Dijo De cierto Os digo Que no os conozco Velad pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el hijo Del hombre Ha de venir Bien Este es un pasaje Muy hermoso Que nos narra Jesucristo Y pone como ejemplo La relación Que existe Entre el esposo Y la esposa Mira Cuando la Biblia Habla del esposo Y habla de la esposa Ahí lleva Una connotación Y va implícito Una relación De noviazgo ¿Por qué? Porque antiguamente No se describía Ni se decía Literalmente La palabra Noviazgo Pero cuando Un joven Un chico Iba Y le decía A una chica O a través De los padres Que era la costumbre Antigua Él iba con los padres Y le decía Papá Esta muchacha Me gusta Me agrada Entonces los padres Iban con los padres De la muchacha Y llegaban A un acuerdo Como lo que hizo Jacob En el primer pasaje Llegaban a un acuerdo Y ellos fijaban Una fecha Y decían A tal tiempo Entonces yo te voy A ofrecer Mi hija A tu hijo Correcto Mientras tanto La joven Doncella Tenía que prepararse Y el joven Tenía que prepararse Y para eso Tenía que pasar Un lapso De tiempo Un tiempo De espera Ahora bien En este tiempo Justamente Había una relación De compromiso Cuando el chico Le decía A la chica O a través De sus padres Como yo le dije Que se quería Este Formalmente Tener un compromiso Con él Con ella Entonces iba Implícito El compromiso Del matrimonio Es decir Cuando una pareja Ya estaban Comprometidos Por eso es que Nosotros le pusimos El ministerio Comprometidos Porque aquel Y aquella Que inician Una relación De noviazgo Es porque Ya están Comprometidos Porque ya saben Lo que van a hacer No están viendo A ver Quien es la voluntad De Dios Es que ya saben Cual es la voluntad De Dios Por lo tanto Entonces había Este compromiso Y si habla La Biblia De diez vírgenes Vamos a explicar Un poquito De las costumbres De aquel entonces Mire la novia O en este caso La esposa Como tú lo veas Todos los versículos En la palabra de Dios Cuando habla De la esposa Habla de la novia Cuando habla Del novio Habla del esposo Va implícito Son dos palabras Sinónimas Que no se pueden Separar En el griego Y en el hebreo Original Viene la misma Palabra Para decir Estas dos palabras ¿Me expliqué? De manera Que cuando el joven Determinaba Y se comprometía Con una joven Una muchacha Una doncella Como dice la Biblia Una virgen Entonces La costumbre Es que la muchacha Buscaba Diez amigas De ella Amigas Más íntimas Es ahora Lo que nosotros En nuestro tiempo Dice Que las madrinas Usted ha visto eso ¿Verdad? ¿Cuántos ya están casados? Tuvieron sus madrinas ¿Verdad? Hay algunas muchachitas Que dicen ¿Eso qué es, mamá? Ya llegará Tu tiempo De que te llegue La revelación Ahorita Si déjalo Pero en ese tiempo Esta donceña Ya estaba En su mente Y ya tenían En su corazón Decir Yo estoy comprometida Por lo tanto Me tengo que apartar ¿Para quién? Para aquel que me tomó Como compromiso Aquel muchacho Y por lo tanto Como ella era La que se iba a casar Escogía A diez muchachitas Mira Vamos a escogerlas aquí Póngase de pie diez Pero para allá No para mañana Dos, cuatro, seis, ocho, diez Ahí están todos los de la mesa Pónganse de pie Ustedes también no es que estén casadas Ahí están las diez doncellas Ahora vamos a escoger una Que es la novia ¿A quién dijo yo? Les voy a profetizar A ver, Laura Ponte de pie Te voy a profetizar Ah, no No te creas Ponte de pie, Laura Es un ejemplo Es un ejemplo ¿Verdad que sí? Entonces ¿Qué vemos aquí? Todos digan La novia Ahí está Voltea para allá, Laura Para que te vean Volteate Toda, toda, toda Toda, toda Para allá Ahí está Vea cómo se pone nerviosa La novia Y las muchachas Como ellas no son las que se van a casar Están bien contentas Las ven Entonces Mire La novia Iba con las amigas Diez Tomaba diez amigas Y les decía Yo quiero que ustedes Formen parte Del compromiso Que yo tengo Y ese compromiso Cuando ella adquiría El compromiso Con el muchacho Ellas también adquirían Un compromiso Pero con quién Con la novia Y ellas tenían Que tomar tiempo Y se turnaban Para qué Día y noche Tenían que Estar preparando A la novia Tenían que Peinarla ¿Les gusta peinar? Algunas ni se peinan Tenían que Lavarla Tenían que cuidar Su vestido Tenían que Tener siempre Su vestido Blanco Sin mancha De manera Entonces Que Como hubo Un compromiso Previo El muchacho Y los padres Le decían A los padres De la novia En este caso De Laura Que no vamos a decir Quién Para que no Se piense otra cosa ¿Verdad? Y ella se puso nerviosa Entonces el muchacho Lo que Lo que Decía Es que Decía A la medianoche El día que menos Pienses El día menos Esperado Yo voy a llegar Contigo Como ladrón En la noche Es una expresión Es un simil Como ladrón Quiere decir Tienes que estar ¿Qué? Lista Tienes que estar Preparada Porque tú no sabes El momento En que el novio Va a pasar ¿Qué es lo que Hacía el novio? Ya pueden sentarse Gracias Denle un aplauso Por favor Aquí Entonces el novio Escogía por su parte A un joven Su mejor amigo Es decir Aquel que era Más íntimo Lo escogía ¿Para qué? Igual manera Este joven Era como el portavoz Del novio Y el joven Tenía que ir Gritando por las calles Ahí viene el novio ¿Se fijó la expresión? Ahí viene el novio Entonces ¿Qué tenían que hacer Las doncellas? Estar listas Prestas Con los ojos bien abiertos Con sus lámparas Prendidas Con sus lámparas En sus manos Encendidas ¿Y qué tenían que estar ¿Y qué tenían que estar alertas Con la novia? La novia tenía que estar Descansadita Tú duérmete Mija Ya estás comprometida Lo único que tienes que hacer Lo único que tienes que hacer ¿Qué es? Esperar Díganlo todos Esperar Esto es lo más Bello Y lo más hermoso De una relación El esperar Muchas dicen ¡Ay no! Y más con lo que acabamos de leer Pastor de Jacob ¡Siete años! ¡Ay no! Ahorita lo vamos a explicar Un poquito más adelante Pero miren Dice la Biblia Que estaban estas Jovencitas Que se supone Que eran las amigas Cinco de ellas Eran ¿Qué? Prudentes Y cinco de ellas Eran Insensatas Es decir Las prudentes Son las que son sabias Las que tienen Entendimiento Para saber La responsabilidad Que tiene La amiga Es decir La novia ¿Me explico? Y a veces Tú con tu amigo Tu amiga Lo peor que vemos Es que en lugar De guardar La espalda De tu hermano De guardar La espalda De tu hermana Lo que estás haciendo Es como aquí Nosotros decimos Vulgarmente Se la estás montando ¿Me entendió? Usted a lo mejor Lo entendió ¿Qué? Le voy a explicar esto Para que usted Le tengo que decir así Porque los chavos Así lo entienden Quiero decir Con estas palabras Que se la está ¿Cómo se dice? Como ofreciendo Y le pregunta ¿Ya viste a fulanito? ¿Quién te gusta? Ah fulanito Y entonces la amiga Va y le dice Ah ya sabes Que me dijo Que tú le gustas Y es un ir y venir Esto no ayuda En ninguna manera Mi hermano ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Es guardar La espalda De tu hermano A ver Volta con el que está Junto de ti Dile Yo me comprometo A guardar tu espalda Y ahora dile Pero tú comprometete A esperar Se la está poniendo Allí enfrente ¿Verdad? Entonces mire Este Este pasaje Es tan hermoso Porque dice Que todas tuvieron La misma Oportunidad ¿De qué? De prepararse Todas tuvieron La misma oportunidad De esperar Al novio Cuando escuchan Entonces ahí viene El novio No quería decir Que inmediatamente Ahí viene Nada más Era como una Manera en que El amigo El mejor amigo Del novio Era como para Poner alertas A las chicas A las doncellas Por eso dice La Biblia Salieron a recibir Al esposo Cinco de ellas Que eran insensatas Fueron a comprar Lo que tenían Que haber tenido Como una preparación ¿Se fija? Y como no hubo Ese tiempo De preparación Entonces No recibieron Al novio No le dieron La bienvenida Al novio Esto entonces Está hablando De una espera Un tiempo En el cual Estas doncellas Y la novia Están en una etapa De aguardar Al novio Para que este Venga Por su amada Tan esperada Esa doncella Que está Preparada Acuérdate Que es lo que Dijo Jesucristo En Efesios ¿Se acuerda? Que el mismo Se entregó A sí mismo Por la iglesia Por su esposa O por su novia O por su novia ¿Para qué? Para presentársela A sí mismo Como una iglesia Santa Gloriosa Que no tuviese ¿Qué? Mancha Alguna Juan 3 29 Dice así El que tiene El que tiene la esposa Es el esposo Mas el amigo Del esposo Que está A su lado Le oye Y se goza Grandemente De la voz Del esposo Así pues Este Mi gozo Está cumplido ¿Qué quiero decir Con esta la escritura? La Biblia Habla entonces De que el mejor amigo De Jesús Que es el novio Era Juan el Bautista Él es el que estaba Preparando el camino Para cuando viniese El novio ¿Verdad? Para esto entonces Estas doncellas Tenían que prepararse Con las lámparas Y las lámparas Son sinónimo De estar Alertas Con los ojos Bien abiertos Listos Preparados Y el tener Esta lámpara Llena de aceite Nos habla Así como En este pasaje De una virgen O de una persona Que ha Dedicado Tiempo Para poder Estar En esa Condición Es decir Con una Santidad Y una Pureza Por otro lado Aquellas otras Vírgenes Que no tomaron Aceite Solamente Tomaron Las lámparas Son aquellas Que No toman El tiempo Para prepararse ¿Verdad? Lo hacen Muy precipitadamente Dicen Si ya vamos A casarnos Ya vamos A casarnos Ya tengo Once años No le hace Yo quiero Mi novio Y es Y es como Este Esta Estas Doncellas ¿Verdad? Que dice aquí La escritura Que no tomaron Aceite En sus lámparas Si Es como Es como aquel Joven Que no toma El tiempo Para conocer A las muchachas O viceversa Una muchacha Que no toma El tiempo Para conocer Al muchacho Y que de un día Para otro Sin orar Sin preguntarle A Dios Va y le dice Tú me gustas ¿Quieres ser Mi novia? ¿Qué es lo que Está pasando En su vida? No hay una Preparación No está permitiendo Que el tiempo De Dios Llegue A su vida Si ¿Por qué? Porque no han Preguntado A Dios No han Orado A Dios El aceite Entonces En las vasijas Representa El tiempo Que los jóvenes Pasan O experimentan En oración Jóvenes ¿Cuántos Están orando? Te va a llegar El momento De que tú Estés orando Verdaderamente Si A veces Va con él Va con ella Y le dice Nos ponemos a orar A ver si es la Bontad de Dios Y él dice Si Y ya están Tomados de la mano Eso no es orar Eso es provocar A una relación Yo les decía En la tarde No es el orar Irse solos Al parque Irse solos A tomar un café Eso no es orar Eso ya es Conocer A una persona Tú puedes conocerla De otra manera Estás con todos Juntos Están las diez Vírgenes Conócelas a todas Platica con todas Dedícate a todas Sé igual Con todas Muchachas ¿Cuántos quieren Un varón así? Que respeta Todas las chicas Por igual ¿Cuántos quieren Así una mujer? No más cuatro Los demás no Esto es entonces La espera Perfecta Por otro lado El joven Tenía que prepararse Muy arduamente A conciencia Tenía que preparar Mientras una casa Un espacio Como dice la escritura Una morada En donde A su tiempo Él después de una preparación Él iba por las calles Gritando Ah yo voy por mi novia Ahí va el amigo Ahí viene el novio Y después de que Él tenía y tomaba el tiempo Un tiempo razonable Para prepararse Él ya había preparado Una habitación Se acuerda Lo que dice Cantares Dice Me llevó a la casa Del banquete ¿De qué se está hablando aquí? El día de la De la ceremonia Anunciar Me llevó a la casa Del banquete Dice Y su bandera Sobre mí fue Amor ¿A qué se refiere? Que el varoncito Tenía la responsabilidad De ir Y construir Una casita Algunos dicen Ay pastor No les diga eso Esto era la costumbre Antes Y el papá De la muchacha Iba continuamente A investigar A ver Cómo va la construcción A ver Qué es lo que Estás haciendo Qué es lo que Está sucediendo En ti Él tenía que Proveerse De una dote Y esta dote Era para la novia Y para la familia De esta La más inmediata ¿Se acuerdan El pasaje Del día de anoche Ayer la noche El pasaje Que leímos De Abraham Y de Isaac Como el siervo Va con los padres Y va con el hermano La familia inmediata De ella ¿Y qué les da? Primero le da a ella ¿Qué? Brazaletes ¿Y qué más? Pendientes Y dice también Que le dio a su hermano Y le dio a su mamá Esta dote Era para cuando Era para cuando Él faltara Es decir Que él muriera Era como un sustento Económico Para ella Una herencia Material En la cual Ella podía tomar En su momento Perfecto En su momento Necesario Por eso es que La Biblia Vamos a ver Fíjate lo que dice Jesús Juan 14 Juan capítulo 14 Dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Luego dice Voy pues A preparar Lugar Para vosotros El novio Preparando lugar Para la novia Y si me fuera Y os prepararé El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros también Estéis Y sabéis A donde voy Y sabéis El camino Bien Esta es La espera Perfecta Hay un sinónimo Y una similitud Entre Jesús Que es El novio Y la iglesia Que es la novia Hay una espera Una preparación Esta es la La espera Perfecta Tienes que estar listo Tienes que estar preparado Espiritualmente hablando Con tu lámpara En tu mano Y tu lámpara Encendida Porque tú no sabes Como dice la Biblia Jesucristo vendrá Como ladrón En la noche Y va a arrebatar Y se va a llevar A su iglesia A su novia A donde se la va a llevar A la morada celestial Por eso es que yo me puse Morado hoy Las chicas Vienen de moradas Porque en el cielo Las casas son moradas Si el esperarme Es la decisión Correcta Entonces Estaré En la espera Perfecta Esther Vamos al libro De Esther Capítulo 2 Versículo 1 al 13 Está ahí en la Biblia Esther Capítulo 2 Esta es una historia También muy hermosa No solamente es Una simple historia Habla De Una relación Que existió Entre un hombre Un hombre Que adopto A una chica Una doncella Llamada Esther Y dice la Biblia Que había un rey Llamado Azuero Este rey Tenía una Esposa La cual se llamaba Basti Y dice la Biblia Que este rey Muy independiente De lo que vamos a estudiar Pero dice la Biblia Que este rey Era muy altanero Era muy orgulloso Era muy presumido Y llegó el momento En que Estaba con sus amigos Ahí Estaban celebrando Una Una Este Fiesta Y dice la Biblia Que el rey Ya estaba Pasado de copas Entonces Él pudo contar De ¿Cómo se dice? De darle gusto A sus invitados A sus amigotes Que estaban por ahí Le manda llamar A su esposa Y dice es que Quiero que venga Mi esposa Para mostrárselas A mis amigos Que traiga La corona real Y esta palabra En el hebreo original Cuando dice mostrársela Quiere decir Que se presentara Desnuda Que terrible Imagínate un esposo Que quiera hacer eso Con su esposa Es terrible ¿Si o no? Bueno Y como él Recibe una negativa De la reina Le dice ¿Por qué me voy a presentar De esa manera? Tú Estás Estás borracho Le manda decir En versión amplificada Tú estás Ebrio No le obedece Entonces Aquel Con su enojo Y su molestia La destituye De su reino De su corona De su trono Le dice Jamás vas a volver A ser reina Le quita la corona Le quita la autoridad Etcétera Y la hace a un lado Para esto La soberanía De Dios Entra En la vida De Ruth De perdón De Esther Aquí estamos Hablando de Esther En el capítulo 2 Vamos a ver Que Muy independientemente De la circunstancia Vemos como Dios Mueve a una joven Llamada Esther Que significa Estrella Y dice aquí Vamos a ver En el capítulo 2 Pasadas estas cosas Sosegada ya la ira Del rey Azuero O sea ya se había Tranquilizado Se acordó De Basti De lo que había hecho Y de la sentencia Contra ella Ya no podía hacer Otra cosa Porque la ley Del rey Era la ley No podía hacerse Para atrás Y dijeron Sus criados Al rey Vea que Buenos Consejos Sus cortesanos Dice Busquen para el rey Jóvenes vírgenes De buen parecer Aquí Es donde vemos El primer concurso De Miss Universo ¿Dónde cree usted Que lo sacaron? Busquen de todo el rey Nos dice la Biblia Que eran 127 provincias Era grandísimo Y muy vasto El reino El reino de Azuero El reino persa Dice Jóvenes vírgenes De buen parecer Y ponga el rey Personas en todas Las provincias De su reino Que lleven A todas las jóvenes Virgen De buen parecer A Susa Residencia real A la casa De las mujeres Al cuidado De Egay Eunuco del rey Guarda de las mujeres Y que les den Sus atavíos Y la doncella Que agrade A los ojos Del rey Reina En lugar De Basti Esto Agradó A los ojos Del rey Y lo hizo Así Es decir Sigue diciendo Y la doncella De las mujeres Esther No No Dice Declaró Cuál era Su pueblo Ni su parentela Porque Mardoqueo Le había mandado Que no lo declarase Y cada día Mardoqueo Se paseaba Adelante Del patio De la casa De las mujeres Para saber Cómo le iba Esther Y cómo La trataban Este Es un Buen Padre Muchos padres Hay aquí Padre Tienes que estar Al pendiente De tus hijos Mayormente De tus hijas Cómo Cómo La está tratando Tu yerno O tu futuro Yerno No que a veces Los padres Va la muchachita El jovencito Le dice Papá Voy a salir Con una muchacha Me deja Haciendale Vete No le pregunta Quién es No le pregunta Dónde vas No le pregunta A qué hora Llegas No le preguntas Qué vas a hacer Por qué La invitación Tienes que tener Una insistencia De parte De los padres Oyeron Padres Este es Tener Una importancia Y este Esto es Tener Un interés Por sus hijos Entonces Iba y se amaba Para ver Cómo la trataban Porque Ya la habían Separado De él Verso 12 Y cuando Llegaba el tiempo Subraye El tiempo De cada Una de las Doncellas Para venir Al rey Azuero Después de haber Estado Doce Meses Subrayelo También Cuánto estaban 12 meses Conforme a la ley Acerca de las mujeres Pues así Se cumplía El tiempo ¿Qué se cumplía? Dígamelo fuerte ¿Qué se cumplía? El tiempo Tiene que cumplirse El tiempo De sus atavíos Esto es Seis meses Seis meses Con óleo De mirra Y seis meses Con perfumes Aromáticos Y afeites De mujeres Ay A ver ¿Cuántos están casados? Vuelvo a preguntar Anoche Les estuve preguntando Mucho Yo le pregunto A los casados Porque también Es de interés Esto A veces La esposa Viene contigo Como que te manda Señales de humo ¿Verdad? Y que dice Ay que bonito Perfume Está por ahí Le hace así ¿Qué te crees tú Que te está tratando De decir? Que le compres Un perfume O no mujeres Y luego Le hace ella Ay Como que ya no huelo bien ¿Qué te quiere decir? Que le lleves A comprar un perfumito Ustedes se han fijado Que el hombre Es práctico Y el hombre Tiene nada más Un perfume Dos a lo más Tres Y las mujeres ¿Cuántas? Usan hasta el espacio Del esposo Y no solo eso Las cremitas Los afeites ¿De qué? ¿De qué dice? De mujeres Esto es importantísimo Ahora ¿Quién Varón? Hablo a los varones Porque muchos dicen Ay Ya tiene tres ¿Para qué quieres otro? No seas vanidosa Hermano Si usted tiene la oportunidad De regalarle Regáleselo No sea codo Sabe ¿Quién crees tú Que es el que más Disfruta los perfumes De tu mujer? ¿El carnicero? ¿El lechero? ¿Quién? ¿El jardinero? ¿O tú Sabe? ¿Sabe? Dice Ya me hubieras dicho Esto desde hace un año Le compro una caja ¿Y las mujeres dicen? Verso 13 Entonces la doncella venía al Rey Todo lo que ella pedía se le daba para venir que ataviada con ello Desde la casa de las mujeres hasta la casa del Rey Hasta ahí le dejamos Miren esta época de que el Rey Azuero, Rey de Persia Usted está viendo que sucedieron muchísimas cosas Las circunstancias que fue uno de los cinco puntos que vimos en la primera noche Las circunstancias estaban a favor de quien? De Esther Una jovencita que no figuraba, que ni siquiera el Rey sabía que existía Hubo un consenso como ya lo vimos Hubo un lugar donde se reunieron Y se escogieron de todas las doncellas aquellas que había en aquel tiempo A una solamente Que era la que iba a estar delante del Rey La que escogió, la que halló gracia delante del Rey Ahora la providencia de Dios estaba O sea los acontecimientos que estaban sucediendo a su alrededor Estaban a favor de Esther Si o no Usted puede leer después este pasaje y se va a dar cuenta El por qué Dios la escogió a esta joven Y esta joven pues llegó hasta el mismísimo trono A su tiempo Hubo un lapso de preparación Este lapso de preparación ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto? 12 meses Todo un año Un tiempo en el que ella tenía que prepararse para el novio Para el Rey ¿Cuántos se están preparando para el Rey? Nadie Y esta preparación no crea que era una preparación simple Era dedicada y llevaba un propósito Y el propósito era para presentarse delante de una persona En este caso el Rey Para casarse con el Rey Pero fíjate antes de que llegara al trono Antes de que Dios la usara Antes de cualquier cosa Hubo un tiempo Hubo una preparación previa ¿Para qué? Pues para que llegase al trono Y que se cumpliera el propósito de Dios para ella Ahora fíjate bien Esther no podía surgir antes de tiempo Justamente en este tiempo Y en esta hora fue cuando sucedió lo que sucedió con Basti Que fue destituida Y justamente en ese tiempo fue cuando se escogieron a las doncellas ¿Cómo no fue un año antes? ¿Cómo no fue un año después? No, fue en el tiempo perfecto En la hora exacta Todo tiene su tiempo Entonces Si hubiese surgido antes de tiempo Esther jamás habría conocido al Rey Azuero ¿Cuántas casadas dicen? Aquí tengo a mi Rey A ver ¿Lo tiene junto? No Entonces diga Señor Tócale a mi Rey Para que cuando yo esté en tu presencia Aquí esté también contigo ¿Cuántos bendicen a su esposo? Aunque se enoje a veces Aunque le diga Ay estos frijoles Mi mamá los hacía mejor No importa Aunque le diga Si usted tiene que amar a su Rey Porque usted lo escogió ¿O no? ¿Eh? Usted escogió a su pareja Entonces ya no hay vuelta de hoja Fíjate bien Como justamente tú Veniste a vivir Veniste a nacer En esta generación Y tú estás Ahorita En este siglo En este año En este día En esta hora En este lugar Escuchando esta palabra ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan Y un propósito para ti Y no habías surgido tú antes Porque este es el tiempo De Dios para ti No, no naciste Hace dos, tres siglos atrás No Porque no era tu tiempo Dios tenía tu tiempo Para este momento El momento perfecto Y este momento Es el momento De una espera Perfecta Por eso es que no surgió Antes de tiempo Tampoco surgió Estar después De tiempo Porque entonces Hubiesen truncado El plan de Dios Que Dios tenía Para ella Si Los padres Como ya lo vimos Son una pieza fundamental Para que los hijos Permanezcan Dentro del tiempo De Dios En otras palabras Los padres Son los moderadores Son los guías A ver joven Cuántas veces Tú vas con tu papá Y vas con tu mamá Para que te guíe Pregúntale mamá Fíjate Yo tengo 12 años Tú lo sabes Pero hay un chico Que me está pretendiendo Y me está diciendo Y me está insistiendo 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 A ver muchachas Si o no Sucede esto En la secundaria Y en la preparatoria No A ver Dígame O estoy mintiendo Que muchachos Que están ahí Nada más Ahí Este Investigándole Verdad Ahora fíjate bien Es muy fácil Saber Cuando un chico Tiene un interés Por una chica ¿Sabes cómo le hace? Se le acerca Y dice Ay que bonita La blusita tienes Y si la muchacha Que trae la blusita Bonita No le dice nada Al ratito Ya no le dice De la blusita Dice Ay que bonita Pulserita tienes Son veces que salieron Las maquinitas Pero él Como que quiere Como quiere pegar Ahí el asunto Ay que bonito Anillito tienes El ratito Que bonito pelito tienes Ay que bonita naricita Y sabe por qué Llegó hasta el pelito Y hasta la naricita Porque ella Se lo permitió No dicen amén ¿Verdad? Muchachas No estés permitiendo Que todo el mundo Te esté tocando No se oyen Las muchachas Muchachos ¿Dónde está Su caballerosidad? Que a todas Las muchachas Les dices Ay que guapa Te ves hoy Oye comadre Y a todo el mundo Le dice Que que hermosa Que que guapa Espérame Esas palabras Son reservadas ¿O no? ¿Eh? Los que respondieron Son los papás Son palabras reservadas En su momento En su momento Perfecto Por eso es que los padres Tienen que ver bien Las modas Que existen Y que vienen A nuestro mundo Papá No te dejes llevar Por las modas Porque luego Tú eres la primera Mamá Imponer Imponer La moda En tu casa Esas mallas Todas Que nada más Entran con mantequilla Y Tú le pones El ejemplo A tu hija Y al ratito Que tu hija Anda queriendo Hacer lo mismo Le recriminas Y le dices ¿Por qué vas a salir Así a la iglesia? Mamá Tú te vas así ¿Con qué calidad moral Le puedes tú Reprender O llamar la atención? Si o no hijos Hijas ¿Oyeron papás? Si tú creces De acuerdo a las modas Al ratito Los hijos Se te van de las manos Y al ratito No vas a saber Cómo Detenerlos Tenía que haber Entonces Un momento Perfecto En la vida De Esther Así Sucedían Las cosas Al paso Si Y así fue Como sucedieron Todo en su momento Todo perfectamente Fue al 15 Para las 12 No a las 12 Es una expresión Para que usted Me entienda Si Si hubiese sido A las 12 Tal vez No se hubieran Visto jamás Jamás Se hubieran Encontrado Si Sabías tú Que antiguamente Una manera En la que Los padres Mantenían En santidad A sus hijas Era que cuando Andaba por ahí El muchacho Y que Porque antiguamente La tradición Era Que alojaban O le daban Posada En cierto lugar En el oriente Cuando alguien Los visitaba Les daban alimento Y los dejaban dormir En casa Sabías tú Y saben Que era lo que hacían Para guardar La virginidad De las muchachas Los papás Los envolvían En sábanas Y las cocían A ver Ven para acá Mija Esta es la hora De dormir Es tiempo De dormir Para que en la noche No llegara aquel Y se brincaran Las trancas Y se brincara Por la ventana Donde estaba la virgen Cocían La envolvían Con sábanas Y luego La cosía La mamá Hasta aquí ¿Sabías eso? De manera que Si aquel se brincaba Pues la veía Y No podía Porque ¿Cómo volvía Otra vez A coserla? ¿De qué te estoy Hablando de aquí? De santidad Es una santidad Es una preparación Si tú Te brincas El momento El tiempo Perfecto Entonces Puede que tú Te estés saliendo Del plan De Dios Debían pasar Entonces 12 meses De preparación En la vida De Esther Antes de llegar Al rey 360 días ¿Por qué 360? Porque en el oriente A los judíos Es su año De ellos Son 360 Para nosotros Son 365 días Vamos a poner 365 días Y esta preparación Estaba dividida En dos partes Dos partes Tan fundamentales Que determinaban El futuro Inmediato De las doncellas Obviamente También de los Caballeros jóvenes Porque también Hay caballeros jóvenes ¿Verdad? Y era El adorno El atavío Tanto para uno Como para el otro Dices Ay ¿A poco también Los muchachos Se ataviaban? A ver muchachas ¿Cuántos quieren Un muchacho Todo greñudo? Barmón Y veo así Que todas las pelas así ¿Cuántas? Hay algunas Que dicen A mí me gustan Las barbas Pastor Bueno Tú sabrás Está aquí En su religión Pero ¿A poco muchachas? No Ustedes ven A un muchacho Y lo ven bien vestido Lo ven bien arregladito Perfumadito Y dicen Ay que caballero Mira que elegante Se ve ¿A poco no? ¿Eh? Muchachos ¿Qué pasa? A veces viene Con tal desfajada Ahí Si vienes con corbata Según tú Y aquí toda floja Te vas a poner corbata Póntela como es No Entonces ¿Para qué Te pones la corbata? Y te vas a vestir A la línea Vístete bien A la línea Plancha tu ropa Sabe Hay muchos Muchachos Que ya se quieren Quieren novia Pero ni siquiera Ellos mismos No saben Ni cómo arreglarse Van con la mamá Y Mami ¿Me planchas esta camisa? Ah no Ya se inventaron ¿Cómo se llama? Aquí en México Dicen el burro No sé por qué Le dicen el burro De planchar La mesa No sé cómo le llamen Allá por otros países ¿Verdad? Pero ahí está la mesita Donde ponen las prendas Y está planchando Muchachos No se te va a quitar Lo viril O lo caballero Si tú agarras Una plancha No sé yo Si tú agarras La esponja Con el jabón Para lavar Los platos En casa No se te va a quitar Lo varón Al contrario Muchachas ¿Cuántos quieren Un muchacho Que les ayude En casa? Ahí está Vean Ya ven Entonces es una preparación Para ambos Es una espera Para ambos Tanto a la novia Como al novio Por igual Ve lo que dicen Dos pasajes Vamos a ver Isaías 61 10 Isaías 61 10 Hay un versículo Para aquellos Que dicen El noviazgo No es bíblico Fíjese lo que dice Ya lo tiene En gran manera Me gozaré En Jehová Mi alma Se alegrará En mi Dios Porque me vistió Con vestiduras De salvación Me rodeó Con manto De justicia Como al novio Me atavió Y como a novia Adornada Con sus joyas ¿Quién tenía Que prepararse? Solamente la mujer A ver varones ¿Qué dice ahí? También los novios Imagínate tú El día de tu boda Joven Sin bañarte Con unos calcetines Todos rotos Todo desalineado Hasta con tres meses De anticipación Tu novia Te va a decir Te arreglas Mi amor Te arreglas Mi amor Porque ya está Preparando El ambiente Para que se arregle Fíjese entonces Cómo hay una Unidad Entre el novio Y la novia En cuanto Sus atavíos En cuanto A sus adornos Apocalipsis 21 2 El último libro De la Biblia Apocalipsis 21 2 Dice Yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta Dispuesta O preparada Eso es lo que quiere decir Esta palabra Como una esposa O como una novia Ataviada Para su Marido Fíjate Cómo aún En el Nuevo Testamento Se refiere A esto A una preparación Hay un tiempo Y este Hablando de la iglesia Es una espera Perfecta Porque el esposo Y la esposa Se están Ataviando Es una espera Perfecta 6 meses Dice la Biblia Con óleo De mirra El aceite De oliva En este caso Tenía Y tiene Una infinidad De usos Y de aplicaciones Ellas usaban El aceite De oliva Antiguamente Usaban este aceite Para limpiarse Para bañarse Para protegerse Inclusive de bacterias Etcétera Etcétera Pudiéramos hablar Toda una predicación Acerca del aceite En esta cuestión Pero nada más Yo les menciono eso Pero mira Cada uno en particular Debían de tomar aceite Para ungirse La doncella Tenía que tener Aceite Y cuando tenía aceite Ella estaba Obedeciendo A las costumbres Y por lo tanto Estaba obedeciéndola A una tradición Ahora nosotros En Cristo Obedecemos A la palabra Si Tu has determinado Casarte Algún día Tienes que Entonces Prepararte Porque va a llegar A su tiempo Y también Para el hombre Es un símbolo Este ungimiento Es una representación Lo ponían En la cabeza Dando a demostrar Con esto Que él Iba O sería En un futuro No muy lejano La cabeza De ese hogar Si Usted se ha fijado En los ungimientos Que existen En la Biblia Cuando al varón Aquel A los reyes Los profetas Y los sacerdotes Se les surgía En donde Se les surgía La cabeza Porque espiritualmente Eran la cabeza De un grupo De un pueblo De una congregación Entonces Seis meses Con perfumes Aromáticos Y afeites De mujeres Es lo que dice La escritura Es decir Cumplían Los primeros Seis meses Y continuaban Otros seis meses El tiempo De su preparación Es decir La segunda parte De su preparación Especies aromáticas Perfumes O fragancias De olor Grato Afeites de mujeres Aquí nos habla De cosméticos Para las mujeres Es lo que dice La raíz hebrea La palabra Cosmético Significa aquí En la Biblia Dar masaje Y la muchacha La doncella Entonces se preparaba Como Con masaje Relajante Tenia que llegar En su momento Perfecto Delante de su esposo Delante de su novio Tenia que ir Tranquila Relajada Porque todo Tiene su tiempo Si o no Eso es lo que dice La Biblia Entonces se refiere A este proceso De seis meses Hasta el encuentro Que tenia que tener Con el rey La ley Persa Exigia Que se mantuviera La mujer Físicamente Atractiva Por eso Es que tenian Un año De preparación Si Y esta preparación Era Una aplicación De Este Afeites femeninos Costosos Es decir Tenia que haber Una que Inversión Tu tienes Tu tienes que Dedicar tu vida Para el Señor Primeramente Pero tiene que haber Una inversión Cuesta El esperar Cuesta El esperar El tiempo Del Señor Cuesta Sin embargo El fin Del cumplimiento Del propósito De Dios Es bendición Es una espera Perfecta Si el Esperarme Es una decisión Correcta Entonces Estare En la Espera Perfecta Vamos a ver El ejemplo Que vimos al inicio De Génesis 29 Ya lo leímos Esta es una historia Es un relato De amor Otra vez Diga Jacob Llegó a la casa De un pariente Suyo Llamado Labán Labán Quiere decir Blanco Quiere decir Brillante Quiere decir Dulce Quiere entonces Esto Darnos a entender Que en la casa De Labán Todo era Brillante Blanco Y armonioso Agradable Dulce Y dice la Biblia Que se quedó Con él Estamos hablando De Génesis 29 Desde el 11 Hasta el 20 Fue el pasaje Que leímos Aproximadamente Y dice la Biblia Que se quedó Con él Aproximadamente 30 días Es decir Un mes Suficiente Un mes Para que él Conociera A aquella Jovencita Que iba a ser Su futura esposa Llamada Como Raquel Y Raquel Quiere decir Ovejita Mire que tierno A ver muchachas Ángeles Ahí está la ovejita Tiene que ser Cuidada ¿Verdad? Suficiente Tiempo Como para Darse cuenta Que Dios Había puesto Algo En su corazón Un mes Estuvo en casa Ahí de este Hombre Y Jacob Toma una decisión Llega el pariente Y le dice Oye Jovencito Oye Sobrino Porque en aquel tiempo Acuérdense Que se casaban así Era la costumbre Era un sobrino Lejano Y dice Sobrino Yo no quiero En este caso Siete años Hijita preciosa La ovejita ¿Cuántos padres Están aquí Que tienen A sus ovejitas Van a casarse Sus ovejitas Hermano Van a tener Cuarenta años Y usted las va a seguir Viendo chiquitas Tampoco no ¿Eh? Ya tienen Yo no sé Qué edad tiene Pero usted la sigue Viendo chiquita Pequeña O pequeño Lo ve ahí Todo barbón Y ya Con tres hijos Ay mi chiquito Venga Siéntese aquí Ay apá Entonces Jacob Decide trabajar A Labán Por siete años Por la mujer Que le gustaba A la mujer Que amaba Y para Para los hebreos Yo les dije Hace un rato Que un año Son Trescientos Sesenta Días O sea Que trescientos Sesenta Días Por siete ¿Cuánto es? Dos mil Quinientos Veinte Días De servicio Por amor Háganle Ah Bueno ahora yo te pregunto Joven ¿Cuánto tiempo Estás tú dispuesto Para tu preparación? Ese tiempo Solamente tú y Dios Lo deciden Dios ya te lo dijo A lo mejor Pero tiene que haber Un tiempo de preparación Porque todo llega En su tiempo A su tiempo Amaba entonces Jacob A Raquel Y él servía Día Y noche Al padre De esta joven Y pasaba un día Y pasaba otro día Y pasaba otro año Y pasaba otro año Hasta que faltaba Una semana Imagínate Una semana Para casarse Para tomar Aquella Por mujer Hay muchos Que hoy En la actualidad Le preguntan ¿Cuántos años Tienes de casado? Y algunos dicen Ocho años Y luego dicen Pero bajo el agua O sea ¿Qué está diciendo Este tipo de hombre De varón? Que para ellos El matrimonio Es un sufrimiento ¿Verdad? Y nada más Falta que digan Pues me arrepiento De haberme casado Pero fíjate El que está en Cristo El que tiene a Jesucristo En su corazón Así como Jacob Que tenía a Dios En su vida Por cuanto amaba A esta jovencita A esta muchacha Le parecieron Dos mil quinientos Veinte días Muy poquitos A ver Hágale así Poquitos Voltea con el joven Que está junto De ti Hágale así Dile Espérate Poquitos días Dos mil quinientos Veinte Es un decir Nada más Siete años De compromiso Te pregunto ¿Tú crees Que Jacob Aprendió A esperar El tiempo? Claro que aprendió ¿Por qué sería? ¿Porque ella Era menor de edad? Tal vez ¿Porque era La costumbre De aquel tiempo? ¿O porque Él quiso Trabajar Por una dote Para ofrecérsela A ella Y a su familia Porque no tenía nada? Lo que haya sido Él adquirió Madurez Por haber Esperado Por amor Si el esperarme Es una decisión Correcta Entonces Estaré En la espera Perfecta ¿Cuántos quieren Esperar en su momento? Mira joven Señorita Estas enseñanzas No te estamos diciendo No tengas novio No tengas novia No Simplemente es Para que tú No te equivoques Y que la decisión Que tomes La tomes Correctamente En su momento Y en su hora Perfecta Amén Pónganse de pie Por favor Y vamos a hacer Una oración Yo quisiera Que usted Levantara su mano Al Señor Un símbolo Nada más Una señal Delante de él Levante su mano Derecha Al Señor Antiguamente Cuando alguien Quería hacer Un compromiso A Dios O un juramento A Dios Levantaba su mano Derecha Y hacía ese compromiso Es un símbolo Nada más ¿Por qué no le dice Señor Yo con mi mano Levantada Yo me comprometo Delante de ti A guardarme En santidad A prepararme El tiempo Necesario Guárdame 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 Como aquel Entonces Se guardaban A las doncellas Envuélveme Con las sábanas Yo quiero Esperar Y escuchar Tu voz Cuando tú Vengas Que dice Ahí viene El amado Yo quiero Escucharte Señor Yo quiero Ser sensible A tu momento Exacto Y perfecto No quiero Adelantarme Ni quiero Atrasarme No quiero Truncar Señor Los planes Y los propósitos Que tú tienes Para mi vida Jovencita Comprometete Delante de Dios Tengas la edad Que tengas Y dile Señor Te ofrezco Mi vida Mi ser Toma control De De él Señor Y ábreme Los ojos Solamente En el momento Perfecto Joven Varón Dile de la misma Manera Señor No permitas Que yo abra Mis ojos Antes de tiempo Enséñame Tu preparación Si yo quiero Una muchacha Espiritual Yo debo Ser un muchacho Espiritual Ayúdame Señor De acuerdo A tu palabra Señor Prepárame Y que tu Espíritu Santo Que tú has Enviado Señor Sea Sea El que Me purifique Me santifique Me cuide Me guarde Delante De ti Te lo pido Señor En el nombre De precioso De Jesucristo Padre Padre Hijos Quiero Que cuando Que cuando Su hijo Se acerque Dedíquele El tiempo No lo Haga Un lado Dedíquele El tiempo Y escúchelo Que es lo que Su hijo Su hija Le quiere contar a lo mejor está en un peligro y usted no sabe escucharle gracias Señor por tu palabra por tu Espíritu Santo Señor en esta noche gracias porque tú hables nuestro entendimiento y tú hablas a nuestros corazones, nuestro espíritu y nos haces entender y discernir Señor el tiempo perfecto para nuestras vidas te pedimos de una manera muy especial que nuestros corazones estén pegados a ti envueltos en tu palabra para que cuando tú vengas como ladrón en la noche estemos preparados y que cuando se presente Señor delante de nosotros el poder Señor de mostrarte nuestro amor, nuestra santidad a ti que podamos hacerlo por amor no por un compromiso nada más sino por amor ayúdanos en el nombre de Jesús Señor amén amén dale un aplauso fuerte a nuestro Dios aplausos 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 Gracias.